Y ahora si, a todo mundo les digo que llegaron los fascinantes para que sufras Ey muchacho que vas triste por el camino olvidando la alegría Que siempre has llevado por un amor que has perdido Música Que siempre has llevado por un amor que has perdido Si tu vida y no se haga de colores más Por causa de un amor que continuó Pronto tendrás que olvidar Pronto tendrás que olvidar Pronto tendrás que olvidar este cariño malo Y vivo sufriendo por culpa de tu amor Música Si tu vida y no nada de dolores más Por causa de un amor que te olvidó Pronto tendrás que olvidar Pronto tendrás que olvidar Pronto tendrás que olvidar Pronto tendrás que olvidar Música 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 ¡Suscríbete al canal!